Bueno, pues aquí me tenéis de nuevo un día más y que no perdamos la costumbre que es algo muy bonito el tocar la guitarra, nos llena de mucho gozo, de alegría, de felicidad. Así que aquí me tenéis para mandaros una nueva creación, Bulerías, Bulerías en mi mayor, así es como la voy a llamar, lleva tras parte preciosa, punteo y acompañamiento. Bulerías en mi mayor, Bueno, ahí la tenéis. Espero que os guste, espero que la tengáis o la añadí a vuestro repertorio y que podáis disfrutar de ella. ¿Vale? Como siempre, recordaros mi número de teléfono, 672-19-29-22, para pedir los libros. Ahora la partitura es menos. Vosotros queréis mejor, pues algo más que Eugenio. Entonces he hecho un libro de 15 partituras y otro de 24. Así que os lo recuerdo, no me importa pedir mi información a través del WhatsApp y ya está. ¿Ya? Si te lo metes. Venga, una vez.